Vamos a despedir mi esposo de Santo Nuestro, como dicho se merece, infinito, ahora vamos a levantar el cielo valiente, con corazón, con sentimiento. Vamos a demostrarle a la Plaza Jaina que es el cuadrilla que todavía pasó a la recorrida. La cuadrilla del huerto siempre arriba, y siempre arriba bien. Vamos a acordarnos siempre de las personas que no son privilidad como ustedes, se los tiene el Señor. ¡Sí, Señor! Y va por el cuento también. La palabra siempre es nuestra cosa, y le dicemos por él. Y quiero dar mi Cristo dolor. Vamos a verlo todo por igual valiente. Los santos en el cielo y la ayuda al martín. ¡Hace! ¡Bravo! ¡Bien! 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 Gracias. Gracias. Gracias.